La noche de cristal, de la copa y del mar, y del tiempo que pasó, ni tu voz ni yo, supimos cual se perdió, ni donde el bien y el mal, tuvo un día un final, y otro día comenzó, yo, bebo más, por esta noche venderás, mi corazón te ve, pero habrá que beber, mucho, pero mucho más. Maribucita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, sufriendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu orgullo de sedas palpitantes, y yo con mi barullo de sueños deligantes en un mundo engañador, volvamos a lo grande, dame el brazo y vámonos. Natalia y Sergi.